Música De arriba Michoacán y Guerrero Música Música Sáquenle por madera Michoacán Música 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 Es una tarde de primavera Música 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 En aquel trigal, me solta yo primero, dos pasos con talón maquero, y una falda escolar, y las mariposas, volaban de flor a flor, y nos enteramos por primera vez, donde es el amor. A la tarde de primavera, en donde es el alma, se encuentra en tor, yo no se siento quisañera, en tu colegiales yo se me lo, y las mariposas, volaban de flor a flor, y una falda escolar, 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 y una falda escolar. Y nos enteramos la primera vez lo que es el amor Y las marcosas, y las marcosas, y las marcosas Y nos enteramos la primera vez lo que es el amor Y nos enteramos la primera vez lo que es el amor Vámonos bailando lo que se llama A mover el bote muchachos para que lo muevan Dice Hola amigos, vamos y nos vamos Vamos para el ritmo y el sabor 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 Y nos enteramos la primera vez lo que es el amor Vámonos bailando lo que es el amor Y nos enteramos la primera vez lo que es el amor Vámonos bailando 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 lo que es el amor Encontré tantas cosas que me gustan, Encontré el amor que yo soñé, Encontré. Museo fue San Alvarado, Encontré. 've neverdomed. Encontré. 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 Que me saldiera lo hermoso, para ser feliz hoy junto a ti Encontré que se ríe de tu seno, que le pones tu vida a mi existir Encontré la mirada rectosa, con tu prima que para mí Encontré tu pido entre mis brazos, con la violencia de mi espiral Cada azura de tu abocente, a encontrar una mujer más especial Encontré tu amor ¡Vaya, para todos los que tienen un amor secreto esta noche, un primer tracen! Voy a ser De puta que no exististe Todo en mí Olvida que me viste Ya lo ves Los más equivocamos Y es mejor De otros caminos cerramos En que esta despedida Están poniendo todos Y me traen algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más ¿Va a la sal? ¿Y ahora? ¿Qué más soy? Por el momento De mi muerte Por el momento De siguiente ¿Qué? ¿A qué? Yo también Yo me lo tengo ¿Cómo van a ver las mujeres? Quiero que se pase En la distancia siempre serás Y esto es lo más sé que esto Y ahora mi primo, que por ella sobra viejo Y ésta le atardecer Y ahora mi primo, que por ella sobra viejo Y ahora mi primo, que por ella sobra viejo Y ahora mi primo, que por ella sobra viejo Te dije que el amor me hizo tan paño Pero mi acostumbró a vivir sin ti Dime entonces que vaya a buscarte Yo no sabía pedirte perdón No sabía qué pasa, yo soy un poco tarde Yo cambio de dueño, tu corazón Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y te vi con él, mi del amor me hizo tan paño Y como grita la raza latina esta noche La raza de Guatemala Los paisanos de nuestro México lindo y querido Vámonos a volteando, se llama La Loba La Loba del Mar para el Estado de México Y es vocales de la raza de Puebla Vamos Suéltalo, suéltalo mi hermano, ahora La Loba del Mar Te dije, chata, te lo decía Si no fuera un reloj, aquí no se amanecía Se me supe, sí, que sí Se me supe, no, pero Se me supe, tu marido No te quiere como yo Si no fuera un reloj, aquí no se amanecía Se me supe, sí, que sí Se me supe, no, pero Se me supe, tu marido No te quiere como yo Puro guerrero, puro guerrero, pues yo Con la vida chimolera Al salir de su cantar Le dije a su compañera Ahí va la loba del mal Una mía que chimolera Al salir de su cantar Le dije a su compañera Ahí va la loba del mal Le dije, chata, te lo decía Si no fuera un reloj, aquí no se amanecía Se me supe, sí, que sí Se me supe, no, se me supe, no No te quiero como yo No te quiero como yo No te quiero como yo No te quiero como 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 El gallo sube, eso es un polvorete, rata tapoche y chine, el Cesar Cone. ¿Quién podría tener la risa que tiene el labio? Rata tapoche y chine, el gallo sube, eso es un polvorete, rata tapoche y chine, el Cesar Cone. Ya me las plomas de la vida, a ti que toma, a ti que toma, a ti que toma. Ya me las plomas de la vida, a ti que toma, a ti que toma. Ya me las plomas de la vida, a ti que toma. Esa raza del Estado de México.